Tararán, tarararán, tararararararán, dulce miel en el borde, acre hiel en el fondo, nada más que eso son los amoríos de ocasión, anómalos afectos, ternuras angustiadas, nada más que eso son los amoríos de ocasión, un disfraz elegante de bajos apetitos que admite la desidia junto a la vanidad y se paga mediante vergonzosos delitos que hacen a la conciencia sumirse en suciedad. Tararán, tararararara, tarararararara, ulceras en el alma que te roben la vida, nada más que eso son los amoríos de ocasión, mentiras trasnochadas, simulaciones burdas, nada más que eso son los amoríos de ocasión, un disfraz elegante de bajos apetitos que admite la desidia junto a la vanidad y se paga mediante vergonzosos delitos que hacen a la conciencia sumirse en suciedad. Mecánicas caricias, contactos sin pasión, orgasmos programados, ausencia de emoción. La narararararara, lararararara, 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 dulce miel en el borde, acre y el en el fondo, nada más que eso son los amoríos de ocasión, ¡Gracias!